Bienvenidas al party, las cachorras más malditas fuman maris Caemos con los cazadores noche de safari Mientras pide shanky, dice que soy su daddy Llego ponte perro Llegué yo con iShot, somos dos Alto party, returrón, camperón, viscerón Y del party fuman una, fumando, dale pulmón Alta maris, me dicen Armando, me dicen Armani Llegué yo con iShot, somos dos Alto party, returrón, camperón, viscerón Y del party fuman una, fumando, dale pulmón Alta maris, me dicen Armando, me dicen Armani Y es top, se fueron del RKT y cantan pop La tengo a tu chagua chupando, push pop Linda cara de santa y terrible, poputo, poputo, poputo Llegué yo con iShot, somos dos Alto party, returrón, camperón, viscerón Y del party fuman una, fumando, dale pulmón Alta maris, me dicen Armando, me dicen Armani Ok, no les hablen de C-Crisis, usa Cammy Clay Siempre Jairo Vera, nunca Harry Clay Lo real es duradero y siempre apaga los fake La morocha corteriana y yo pegado como Drake La morocha corteriana y yo pegado como Drake La morocha corteriana y yo pegado, yo pegado, yo pegado como Drake Yo pegado, yo pegado, yo pegado como Drake Bienvenidas al party, las cachorras más malditas fuman maris Caemos con los cazadores noche de safari Mientras pide shanky, dice que soy su daddy Llegué yo con iShot, somos dos Alto party, returrón, camperón, viscerón Y del party fuman una, fumando, dale pulmón Alta maris, me dicen Armando, me dicen Armani Llegué yo con iShot, somos dos Alto party, returrón, camperón, viscerón Y del party fuman una, fumando, dale pulmón Alta maris, me dicen Armando, me dicen Armani Y es top, se fueron del RKT y cantan pop La tengo a tu chagua chupando, push pop Linda cara de santa y terrible, poputo, poputo, poputo Ey Alex, que conmigo no se comparen Cheo ponte perro, mi cachorro me largaron y en la calle me hice perro